Sí, el día viernes a las 19.50 horas se tomó conocimiento por personal de la Comisaría de Garopé que sobre la ruta 220, paraje Lindio aproximadamente, había ocurrido un siniestro vial. Constituyó el personal policial del lugar, toma conocimiento que efectivamente una camioneta por Ranger momento antes se habría despistado hacia la banquina y producto de este hecho se produce el deceso del acompañante del vehículo, una persona femenina de 37 años de edad. Esa concubina del conductor que es mayor de edad, tiene 50 años de edad. Bueno, en este caso del siniestro vial, ¿cómo siempre se hacen las pruebas de alcoholemia? Sí, se realizó la extracción de sangre con resultado negativo. En el lugar trabajó personal de la visión criminalística a los fines de realizar el relevamiento pericial del lugar. También otro hecho de trascendencia aquí en la comisaría con la fuga de una persona. Sí, el día sábado pasado en hora de la mañana, las 7 horas, en circunstancia que el personal policial realizaba el relevo correspondiente a la guardia, un interno aprovecha distinta circunstancia y logra darse la fuga tomando la vía pública y alejándose de la comisaría y tras una persecución es perdido en zona de bosque. Inmediatamente se implementa un operativo en el lugar, un operativo Cerrojo, comprendiendo los barrios de la zona ribereña de esta ciudad, contando con el apoyo del personal de las distintas comisarías dependientes de esta ciudad y el GOE de la ciudad de Jardín América y el servicio penitenciario que incluso colaboró como así las fuerzas nacionales, Prefectura Naval, en la zona del río Paraná. Lográndose, luego de 36 horas, la recaptura de esta persona que se encontraba oculta en zona de monte en el lugar, el cual quiso darse la fuga nuevamente y fue recapturado por el personal policial que se encontraba en el rastrillaje en ese lugar. Por último, la policía toma intervención también en un hecho aquí en Puerto Rico. Se trataba de un evento con asistencia de público que no estaba habilitado. Sí, el día domingo, no era la tarde, se llevaba a cabo en la cancha del polideportivo del ISAM un evento de fútbol de once, contando con público en la zona de la tribuna. Son circunstancias que no están autorizadas a realizarse, motivo por el cual se solicita a los espectadores que abandonen el lugar en virtud de que no se estaban respetando las medidas sanitarias como ser el distanciamiento, uso de barbijo, lo que incrementa los casos de COVID que últimamente se vienen presentando. Incluso hay personas que pierden la vida con este virus y se solicita a la sociedad que tenga conciencia sobre eso, porque la pandemia sigue y el virus está en la población. Se retira que estos eventos no están permitidos, el público en la tribuna no están autorizados. Los eventos deportivos, fútbol de once, están autorizados con protocolos y en lugares determinados, no en todos lados, incluso los torneos, y el público aún no se autorizó. Así que se roga a la población que tenga conciencia respecto a esto, porque concurrir a un evento de esta clase están cometiendo un ilícito, puesto que no están autorizados. Gracias. Gracias.